Hey hola que tal mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez más Bueno espero que se den muy bien yo estoy muy contento de estar una vez más acá con ustedes En esta ocasión como están viendo en el título de este video vamos a hablar acerca de un cantante llamado Dimash Les quiero contar que de él fue la primera persona que hicimos una review, una reacción, una reseña en el canal Sin embargo cuando empezaba a hacer este tipo de videos recibí dos strikes porque regularmente algunas empresas con los cantantes de Asia pues son un poco estrictas y me metieron dos strikes Así que es por eso que dejé de hacer reseñas sobre él pero en esta ocasión que mi canal está seguro lo vuelvo a traer Para los que no sepan ya tenemos varios videos sobre él los pueden encontrar en el canal Si ustedes no lo han escuchado pues acompáñenme porque vamos a escuchar uno de los talentos más increíbles que hay en el mundo Recuerden que voy a hacer varias pausas para evitar tener problemas con derechos de autor Así pues sin más vamos a comenzar Es que solo en estos primeros versos escuchen esos matices, escuchen el aire antes de iniciar El control que tiene con sus dinámicas, la intensidad de su voz es sencillamente increíble Escuchen ese cambio de color, sus notas en voz de pecho, los graves que suenan y el cambio a su voz de cabeza es espectacular Su voz de cabeza no tiene nada que envidiarle a una cantante de ópera entrenada, es de otro mundo La facilidad, el rango que tiene De la nota más grave con bastante cuerpo Fascinante, es fascinante, hace mucho tiempo no lo escucho por eso estoy así como que Esa voz de cabeza es maravillosa Creo que es la voz de cabeza más hermosa, una de las voces de cabeza mejor controladas que he escuchado de un hombre La facilidad que tiene, el apoyo que tiene, el vibrato, impresionante Impresionante ¿Qué onda con el rango? Acabo de chequear, está cantando hasta un falso senido en la quinta octava en voz mixta No en falsete, no en voz de cabeza, no en weasel, en voz mixta Un rango espectacular Es que muchas personas lo alaban por su rango vocal Pero es que no es solamente el rango vocal lo que tiene impresionante Sino sus matices, el control que tiene con sus dinámicas Cuando canta en voz de cabeza hay momentos que lo hace bien pianito, bien suave Y de repente aumenta la intensidad Sencillamente, o sea, es wow ¿Cómo puede devenir de algo tan suave a algo tan fuerte tan fácilmente? Es muy fácil, a veces es más fácil cantar fuerte que cantar suave Les digo que puede haber mucho escape de aire pero el control que tiene de aire es increíble Su voz de cabeza es Mi oído acá está Como que saber cuántos hijos les estuvieran haciendo Perdón el comentario Pero es que sencillamente es hermosísima Voy a ver qué nota fue esa Pero fue maravillosa Es un sí en la quinta octava Hermosísimo, hermosísimo Vamos a chequear, vamos a chequear Dos sostenidos seis, re seis, mi seis Y esta es una voz de cabeza espectacular Hasta un mi seis Una facilidad, un rango vocal espectacular Él tiene registro recibido pero en esta canción no lo ha utilizado Pero su voz de cabeza es lo mejor que hay en este mundo Wow Me encanta su voz de pecho acá Saben, a veces no soy tan fan cuando sube demasiado en su voz mixta Porque a veces se puede perder como que la profundidad de la canción O sea, lo hace espectacular Pero la profundidad que agarra con su voz de pecho Lo siento Es un dramatismo tremendo Tengo que parar este ensayo por copyright Pero sencillamente Su rango, sus graves son espectaculares Espectaculares, espectaculares Me encanta cuando cantamos de pecho Cuando agarra una profundidad, un dramatismo Y también tiene un rango vocal muy impresionante con su voz mixta Es Hace mucho tiempo no lo escucho a ustedes Ah, está Vamos a repetir esta parte Voy a chequear que notas son Viene cantando en voz mixta F-5 Luego se pasa en R-6 En voz de cabeza Para una mujer es Ultra mega alto Y ahora para un hombre Fuera de este mundo Dimash Fuera de este mundo Es que no solamente Es rango Si no es interpretación Y en esta canción Con sus matices Hay que terminar la canción Bien pianito Más aireado Después de venir Con una intensidad espectacular Es Wow Increíble 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 Fascinado con su talento Soy yo Y creo que Talentos como él Son realmente únicos Son connotadísimos No creo que Yo no he escuchado Realmente a una persona A un hombre Con ese rango Tan impresionante No solamente cantar agudo Sino cantar bastante bajo Y además de eso Con sus dinámicas Con sus matices Metiéndose en la canción Es sencillamente fascinante Pero bueno Ustedes me pueden dejar En la caja de comentarios Que es lo que piensan Acerca de sus talentos Si les ha gustado Si no les ha gustado Yo creo que sin duda Es uno de los talentos Más impresionantes Que he escuchado En toda mi vida Pero pues nada Muchísimas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado Recuerden que al final Les voy a estar dejando Mis redes sociales Para que ustedes sepan Cuando vamos a subir Un nuevo video Soy David Y nos vemos Hasta la próxima